Píntame la cara, yo también te voy a ayudar a ver quién más provoca carcajadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor y ella ni devuelve la mirada ¡Vamos, vamos! Así, la ironía de este cuento, ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda, que no va a ser mía ni tuya, pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan, se ríen así sin piedad Pero son, los amores, ingenuos, despiertan, sarcasmo en la vecindad Aguante miente, ella es feliz, y se burlan de frente, de ti y de mí Una careta no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos y un circo de amor Así, la ironía de este cuento, ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda, que no va a ser mía ni tuya, pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan, se ríen así sin piedad Pero son, los amores, ingenuos, despiertan, sarcasmo en la vecindad Porque valentemente, ella es feliz, y se burlan de frente, de ti y de mí Y que valentemente, la careta no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos y un circo de amor Hola mis amigos, les saluda el chaval de la bachata Y les invito a que sigan disfrutando de la mejor música que les pone aquí El DJ Viverón, te lo digo yo, el chaval Hoy voy a morir de una madre, y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quite conocimiento, yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Esa cima de la ciudad, aventura Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mis cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta mi infinito, sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios, no es eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿qué más amado no lembras? Como a mí Yo te amo hasta mi infinito, sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Yo te presento Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta mi infinito, sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios, no es eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito, sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que eres una injusticia, ser esclavo en tu relo Y hoy te pongo en aquella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado y te demando Rundillos Románticamente Raúl Y llegué con el cacique Y yo te he perdido otra vez Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que eres una injusticia, ser esclavo en tu relo Y hoy te pongo en aquella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado y te demando Rundillos El cacique Aquí Sabes que yo te quiero Y no lo puedo negar Mi amor Y sé que es imposible De darte de amar Niña te quiero tanto Que voy a enloquecer ¿Por qué no me das tu amor? Divina mujer Sabes mujer ingranda Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay amor Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Leemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré seguir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Con razón Yo el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A mi inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme Una explicación Es por eso Que yo no tengo potencia Ahogado En un llanto De dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Al bloco Calla te Mi amor Espérame O world ¡Córelo ahí! ¡Equí arreglo! ¡Cárelo! 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 ¡Cárelo ahí! 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 Mi corazón que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer que me puede curar Mi cáncer, mi amor Que vuelva, que vuelva Por mi amor Señora, se fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo vivo yo Recordando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero Se fue para siempre El amor Para siempre Para siempre El amor de mi vida Buscando una mujer como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranca el dolor Y esa es mi madre No supo valorar No supo valorar el amor que le di Mereida 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 Toca cuidar, que la mujer no vaya a pelear He quedado el soltero, yo vacilaba Todas las noches iba de rumba A la discoteca y amanecía como una nena Y a las seis de la mañana Como si nada me iba a dormir Ahora me he casado y mi libertad se ha acabado No es discoteca, tampoco rumba Y hasta el mercado voy acompañado Con los dueñados estoy vigilado Mire como padre donde he llegado Y como dice el hombre Si Ay si El super vivo Víctor Maciela El compadre El solterito a discotequear El solterito a parrambiar El solterito a vacilar Todas las noches iba sin parar Y que de eso a cero yo vacilaba Todas las noches me iba de rumba A la discoteca y amanecí en una nena Y a las seis de la mañana como si nada me iba a dormir Ahora me he casado y mi libertad se ha acabado No es discoteca, tampoco rumba, ya estoy en el mercado Voy acompañado, con lo soñado estoy vigilado Mire compadre donde he llegado Mire compadre donde he llegado